Mayra Andrea de Los Ángeles Martínez Blanco. Nació el 28 de noviembre en Caracas, Venezuela. Es una cantante profesional y profesora de canto venezolana. Hija de madre cubana, Mayra Blanco y padre venezolano, Cruz Martínez. Tiene dos hermanas mayores, Mayra Martínez y Mariana Martínez. A los cuatro años comienza sus estudios de canto con profesores particulares provenientes de diferentes partes del mundo y estudia música en el Conservatorio Lino Gallardo y teclados en el Roland Learning Arts Center. También estudia baile y actuación, lo que le permite presentarse en obras teatrales y todo tipo de presentaciones artísticas en vivo, tanto en su colegio como en televisión. Inspirada en Whitney Houston, María Carey y Michael Jackson, entre otros, han influenciado su carrera. En 1993 obtiene su primer trabajo gracias a Ángel Melo y es contratada para grabar imitaciones en off de famosos artistas de diferentes sexos siendo su primera imitación la voz de Shakira para las parodias de uno de los programas cómicos más importantes de Venezuela. Chéverísimo, más tarde pasa a ser parte de una banda de salsa como solista con el hijo de Ángel Melo, siendo parte también de la banda Alfonso Herrera en la batería. En 1994 Chélix Arabia, famoso productor reconocido mundialmente por ser el autor y compositor de Ansiedad y otros, grandes temas de la música latinoamericana, después de ver su trabajo como imitadora, la invita a grabar jingles con su propia voz y desde allí comienza a cantar en off, para, innumerables producciones y comerciales de televisión de prestigiosas empresas, tales como Mattel, Ford, Chinoto y Fundición Pacífico, entre muchas otras. En 1998 es invitada por Ricardo Montaner para cantar junto a él durante su gira, Es así. En 1999 y hasta el 2001 realizó cientos de conciertos por toda Venezuela y el exterior junto al productor musical y guitarrista Iván Wayne Reb, siendo galardonados en el año 2000 como talento internacional por el Festival de la Canción Latinoamericana en California, USA, por Con Nadie Más. Canción compuesta por ambos. Dicho premio solo había sido entregado dos veces en 21 años de postulaciones. En el año 2001 Mayre Martínez, junto a Iván Wayne Reb, deciden fundar la Academia de Canto el Arte de Cantar, enseñando el método Mayre Martínez. Desde ese año, Mayre y su equipo han llevado a cabo exitosamente el Festival de Cantantes Mayre Martínez, donde los alumnos presentan el resultado de su arduo trabajo ante familiares y amigos. En 2004 crean conjuntamente el Plan de Entrenamiento Vocal Diario, el primero de la serie Voz, para ofrecer a todos los amantes del canto y profesionales de la voz un completo sistema de vocalización independiente. A finales del mismo año, la Asociación Internacional de Educación Musical incluye a la Academia el Arte de Cantar en su directorio de organizaciones relacionadas, reconociéndola como la mejor academia de canto de Venezuela. Posteriormente, en 2005 y 2006, esta multifacética artista participa en el reality show de RCTV Fama, Sudor y Lágrimas, donde tiene la oportunidad de cantar cada domingo en horario estelar durante nueve meses, dándose a conocer ante una audiencia de más de 11 millones de personas, siendo destacada siempre como una de las favoritas. Se retira de la competencia nacional para participar en la primera edición de la versión en español, para toda Latinoamérica de American Idol, ante los ojos de millones de personas de más de 26 países de América Latina, en la búsqueda de talentos más grande de la historia de este continente. Entre más de 25.000 concursantes, Mayre Martínez es seleccionada por los votos de la audiencia como la primera latinoamericana idol. De regreso a Venezuela con uno de los triunfos más celebrados por su país en los últimos tiempos, alcanza a ser la artista más centimetrada en la historia de la prensa de su tierra natal. Saltó a la fama después de darse a conocer como la ganadora de la primera temporada del reality. Show Latin American Idol transmitido por Sony Entertainment, Televisión de Latinoamérica.